El eco Para Ireri, el sábado era el mejor día de la semana. Los otros días no estaban mal, le gustaba ir a la escuela y también jugar con sus amigas. Pero el sábado era especial. Si el tiempo lo permitía, su madre la despertaba temprano, preparaban todo lo necesario y subían a la montaña a conectarse con la naturaleza. A veces recorrían largas distancias a buen ritmo, disfrutando del aire puro y del paisaje. Otras caminaban despacio, deteniéndose a cada paso a examinar el tronco de un árbol, distinguir el sonido de algún animal o, con un poco de suerte, recolectar un puñado de frutos silvestres. Ciertamente, en la montaña no existía el aburrimiento. Y siempre, siempre regresaban a casa con alguna importante lección. Una tarde, paseando en una zona rocosa, Ireri tropezó y cayó al suelo, lastimándose levemente en una rodilla. Más por orgullo que por el daño que se hizo, se levantó y gritó con rabia. ¿Piedra boba? Para su sorpresa, una voz repitió desde algún lugar de la montaña. ¿Boba? Asombrada, Ireri volvió a gritar. ¿Quién eres tú? Y recibió su respuesta. ¿Eres tú? Enfadada ya con lo que parecía una burla, lanzó un desafío. ¡Vamos! ¡Da la cara! ¡Cobarde! Y tuvo que escuchar su réplica. ¡Cobarde! Se giró, miró a su madre y le preguntó. ¿Has oído? ¿Quién puede ser? Su madre sonrió y dijo. Es Eko, una ninfa que vive en las montañas. Fíjate. ¡Eres maravillosa! Gritó. Y se escuchó de vuelta. ¡Maravillosa! ¡No hay nadie como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! Ireri permanecía muy atenta, aunque no lo entendía del todo. Su madre finalmente le explicó. El Eko, en realidad, es como la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Porque la vida es un reflejo de nuestras acciones. Si das amor, recibirás amor. Si te comportas con respeto, seguro que te tratan con respeto. Pero si es envidia o desprecio lo que ofreces a los demás, será eso precisamente lo que te devuelvan. Y aunque tropecemos con algunas injusticias de las que no seremos en absoluto responsables, una actitud positiva y una buena relación con las personas de nuestro entorno, nos fortalecerá y hará que todo mejore. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. 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 Gracias.